A mí me daban iguales y las fallecidas Yo solo te la quería de mejor manera, pero No entendía tu luta Lo que creía, no quería mentira No hubieras cascado en la fruta No hubieras tu cuerpo todavía abajo Tanto suerte a tus descueltas Ludo guía ser reta Soñamos con esa descueltas Y estas me vamos por detrás Por detrás, por detrás Por la pasta, por detrás Por detrás, por detrás Por la pasta, por detrás Por detrás, por detrás Por la pasta, por detrás Y por los ensanguillas Yo uso si se hagan Mentira un pozo de la lengua Me daban su mamita y tú en esta parte Me daban su mamita Cuidado a los platones y con la historia Y tú en la periódica Por las necesitas Cuidado a los platones Y el rato a paté Parecía sin mentirle Con mis hipólicos Desperdizaban los fracones Me demoraría, aunque... Me demoraría el día, aunque... Que vivía con la tía Con patía del chito franco Sentía malos en el pósforo Y lo llamaba, cuando decía yo Con un pato y se le falló a un zona Porque aparte de patas Toda tuya Ivana